El líder bolivariano podrá volver a repetir como candidato en las elecciones del año que viene. Maduro lo ha afirmado tajantemente y ha destacado la estabilidad y la fortaleza de la democracia venezolana en ausencia del presidente. Si algo se ha demostrado de esta constitución, es que hay un gran deseo de las mayorías nacionales de que se mantenga el rumbo.